Hola, muchas gracias, queridos ninjas. Hoy en día hicimos un experimento en... Así que la vamos a hacer, como sea. Para todos vosotros, Chillo. ¡Ale, Chillo! ¡Ale, Chillo! Y yo... Aquí estoy de nuevo. Ya ves... Recién estoy yo de nuevo. Y yo... No hay niñas... 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no